Hola que tal amigos, ya sabes que estoy aquí en mi canal de Barbie Moreno y el día de hoy te voy a la receta de Crepa Chocobana, así que voy a compartirte esto porque me están diciendo, Barbie quiero algo de postre, algo de desayuno que tenga nada más 230 calorías, 250 calorías porque es lo ideal para que hagas tu suma y puedas tener alrededor de 1200 calorías jugando todo tu día, así que comenzamos y antes de empezar les voy a decir mis redes sociales necesitan todas para que me sigan en todas mis plataformas y ahora sí, comentamos. Y los ingredientes son muy sencillos, es harina de trigo, sal, un poquitito de miel y la leche y la quesuciada favorita pero de bajas calorías. Y obviamente los ingredientes para poner adentro de la crepa es el chocolate y el plátano que es un poquitito y ya tengo aquí yo mi mezclita, así que vamos a comenzar a hacer primero la harina que es súper sencillo, vamos a usar dos onzas de leche y luego dos onzas de trigo de harina y lo vamos a revolver, esto es para solamente una persona, voy a revolverle muy bien todos los ingredientes y voy a darle ahí el saborcito, ponerle lo que es la sal, yo siempre les recomiendo que la sal la pongan primero en sus manos porque si no se le va a quedar salada. Le ponemos la pizquita que se revuelva muy bien, desde aquí, le voy a poner algo más, le voy a poner un poquito de miel también para que la crepa me sepa dulce pero que no exagere con el azúcar. Ya que revolví muy bien, ya tenemos mi mezcla para hacer la crepa. Y lo de adentro, aquí lo tengo ya listo, sé que en que utilicé solamente un cuantito de plátano y le puse una cucharadita de cocoa, lo voy a revolver muy bien. Entonces esto va a ser lo de adentro de la crepa, así que vengan acá para poder hacer la tortillita bien rica. Les había dicho que usamos el aceite de oliva o el aceite de coco, le puse súper poquito, aquí está. Esta es como mi tercera crepa, ¿eh? No van a creer que es la primera. Pero miren, 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 qué rico. A ver, mira si me queda más rica porque es mi tercer intento y la crepa debe de quedar delgadita para que se quede más rico y se pueda mezclar con todos los ingredientes que le puse ya ahorita de la chocobanada. Entonces, a ver si no me sale muy fea esta crepa. Es sencillo, pero el chiste es que la tortillita me tiene que quedar delgadita. Pues yo les paso ya el secreto y ustedes ya la van componiendo más. Entonces voy a esperar que se cosa y yo ahorita regreso para que le saquen su crepita con chocobanada. El cuartito que vamos a cortar es el que le vamos a hacer así como mezclado con el chocolate. Entonces voy a cortar el cuartito y lo voy a machucar. Así de sencillo. Pero voy a también ponerle una cucharadita de cocoa para que sepa delicioso y va a ser como la mezclita que le voy a poner adentro. Con una mermaladita, por así decirlo. Y vamos a abrir la cocoa. Y le vamos a poner la cucharadita. Y ya, esto es así. Lo voy a poner, es colorado, es rico. Y voy a mezclarle muy bien para que sea muy agradable al paladar. Puedes utilizar también almendras, nueces, para que tú lo adornes bien rico a tu platito y que sepa delicioso. Fíjense cómo me está quedando la mezclita. Y yo le voy a machucar muy bien. Ve nada más que rico. Entonces ya tenemos dos ingredientes aquí. Y yo voy a cortar el plátano para adornar mi crepita. Y les voy a enseñar cómo decorar, porque no creen que es fácil, ¿eh? Yo estoy aprendiendo, así que por eso los voy a compartir. Primero, yo le voy a poner como si fuera una Nutella. Para que le dé el saborcito. Le pongo un poquito más. Y ahora sí voy a hacer el taquito. Voy a ver si se ve más bonito así. No lo puse más golpeado diferente porque el chiste es de que se vea nice y antojable. Y ustedes, chicas, en su casa se lo ponen delicioso. Y vamos a poner así el platanito y la fresa como un topping. Voy a poner ese así. Esa es ya la creatividad de cada quien. Entonces, el chiste es de que ustedes también lo disfrutan. Y ahorita, como está todo de moda en las redes, pues dicen, ¿sabes qué? Pues yo también lo voy a hacer. Así que ustedes tienen el derecho de hacerlo lo más rico posible. Le voy a poner ahí el adorno. Y ahora, no se ríe, productora. Y ven nada más. Le voy a poner un petalillo ahí. ¿Qué flores son ellas? Vamos a ponerle un petalillo. Pero esta flor está muy grande. Pero... Mírense bien. La idea es que se vea nice. Antojable. Yo, por lo que... Ay, amigos, es que se me cortó el video. Pero les estaba diciendo que yo agregue nueces. Le puse estos pétalos para que se vea bonito en la fotografía de Instagram. Y ustedes también vean que se ve hermoso. Y le da más gusto comer hasta salvar. Así que me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias. Si tienen alguna sugerencia, escríbenme aquí abajito. Y yo lo voy a leer. Les quiero muchísimo. ¡Muah! 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 ¡Muah!